Este año, por lo tanto, lo estamos cerrando con buenos indicadores sociales y económicos, creando empleo con un anteproyecto de presupuestos histórico que evidencia las prioridades y el modelo de sociedad que queremos, con históricos avances en el autogobierno y con dos planes aprobados que son especialmente importantes, el de empleo y el de convivencia. Tenemos ahora mucha tarea, no solo para implementar las transformaciones, sino para hacerlas con garantía de equidad y de igualdad de oportunidades. Tenemos que recuperar la presencialidad en la atención primaria y situar a nuestro sistema de salud en el siglo XXI, seguir apostando por la educación como palanque imprescindible y por la formación y recualificación para que toda la ciudadanía pueda estar preparada para ese modelo al que caminamos deprisa.